¡Granja de nedrite! Esto tiene que ser falso, pero vamos a comprobarlo Seis bloques de terracota amarilla, así Observadores mirando la terracota Más observadores Ponemos aquí repetidores de redstone Todos a un tic Dos bloques más hacia delante, rompemos y ponemos obsidiana Pistones pegajosos Bloque de slime, bloque de miel, bloque de slime, bloque de miel, bloque de slime, bloque de miel ¡Terracota! Aquí encima ponemos los escombros ancestrales Pistón, palanca y observador Y le damos a la palanca y ¡voilá! Esto no funciona ¡Aclaración! Esto sí funcionaba en versiones anteriores, en la 1.16 Aunque solo era un bug visual Físicamente ese bloque no estaba ahí Para los que llegáis que vosotros sí que lo teníais ¡Completamente fake! ¡Adiós!